El príncipe Harry ha estado usando un misterioso anillo negro en el dedo y no es. Precisamente su argolla de casado esa la lleva en la mano izquierda. Durante su gira por Australia, los accesorios del Royal han capturado la atención de los medios. Harry lleva el misterioso anillo en la mano derecha que de acuerdo con People. Se trata de un anillo de la firma URA. Que es, un rastreador de actividad y... Sueño que identifica las etapas de este y que se vincula con una aplicación a través del celular. El anillo de titanio está disponible en dos modelos diferentes y en cuatro colores. Harry lleva el estilo geratille en negro que está valorado en 299 dólares. Este gadget es perfecto para el príncipe pues debido a su viaje a Australia sufre un... Desfase de horario. Y pensándolo bien, lo podrá usar más cuando se estrene como papá. Tras la noticia de su paternidad, Meghan y Harry tiene todo la atención de los... Medios y más ahora que se encuentran en su primer gira por Australia. Ambos se han dejado súper cariñosos y enamorados en su viaje y como es costumbre. La Royal nos ha sorprendido con sus acertadas elecciones a la hora de vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!